Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez, soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos. En este video vamos a aprender cómo introducir cinéticas del tipo LHHW en Aspen Plus. Para hacerlo vamos a utilizar como caso de estudio la reacción de reformado de metanol con vapor de agua. El metanol es una molécula muy importante porque constituye la base para la producción de muchos otros derivados químicos. En particular en la reacción de reformado de metanol se obtienen dióxido de carbono e hidrógeno. Así pues el metanol se constituye en una molécula que podría servir como molécula portadora de hidrógeno y resolver problemas que se podrían presentar con el eventual almacenamiento del hidrógeno. Además hay que decir que este hidrógeno puede ser utilizado en celdas de combustible y en ese sentido estaría disponible a partir de la reacción de reformado de metanol para utilizarlo en estas celdas de combustible. De igual manera es importante hablar un poco de la reacción. La reacción es una reacción endotérmica. Se lleva a cabo normalmente en un reactor de lecho empacado y está empacado este reactor con un catalizador que básicamente es una mezcla de óxidos de cobre, aluminio y zinc. Por ser una reacción endotérmica requiere que se utilice un fluido de intercambio de calor que permita calentar y mantener la temperatura en el reactor por encima de los 200 grados Celsius. De igual manera en ese caso al existir un catalizador inmerso dentro del reactor, un catalizador sólido, normalmente la cinética que describe el comportamiento de esta reacción no obedece tan sólo a los fenómenos asociados a la cinética intrínseca, sino que también hay fenómenos de absorción y de absorción que están allí implicados. Es por eso que se requiere para representar el sistema de reacción utilizar una cinética del tipo LHHW. Lo que haremos entonces será presentar el caso de estudio, ver cómo se incorpora esta cinética y ver el efecto que pueden llegar a tener algunos de los parámetros de la cinética sobre el modelado de la reacción y sobre los resultados que finalmente se obtienen. Espero que este video sea de su agrado, no olviden suscribirse al canal y recuerden, nos vemos en el simulador de procesos. Bien, vamos entonces a iniciar hablando de la reacción de reformado de metanol, como ya lo mencionamos hace un momento, pues la idea es poder ilustrar rápidamente cómo trabaja este sistema. La reacción que vamos a trabajar entonces toma la información de la cinética química del trabajo reportado por TESER y colaboradores en el año 2009, como ya lo mostré hace un momento en la introducción. La expresión cinética que ellos desarrollaron, o más bien las cinéticas que estudiaron corresponden a cinéticas de dos tipos, por un lado un par de modelos asociados a cinéticas del tipo LHHW y por el otro lado modelos asociados a ley de potencias y básicamente lo que hacen es comparar los resultados experimentales con resultados de proyección con los diferentes modelos. Nosotros hoy vamos a utilizar el modelo 2 de los que están reportados allí en el artículo, que es un modelo efectivamente que corresponde a ley de potencias y que contiene términos asociados, como lo vamos a ver ahora más adelante, al factor cinético, al factor de la fuerza impulsora y el denominador que corresponde a lo que se conoce como la parte de absorción. Como está dicho aquí, el factor cinético Km va a estar determinado por esta expresión y los factores que acompañan al término de absorción y al término de la fuerza impulsora están acompañados o están definidos más bien por esta expresión y también será muy importante tener en cuenta que hay un término que corresponde al factor de efectividad que está definido aquí también como parte de la expresión cinética. Vamos a utilizar el modelo de Unicuac, esto también ya está definido. Las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo la reacción son las que estamos viendo aquí en la tabla, entonces básicamente tendremos un reactor tubular con una corriente de alimento, aquí están dadas las condiciones de esa corriente de alimento, ya en un momento las vamos a ingresar y estas son las condiciones del reactor. Va a trabajar a 390 Celsius, es un reactor experimental o piloto de 12 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro. Lo que reportan los autores es que el coeficiente de transferencia de calores, este que estamos viendo aquí, la densidad del catalizador y una fracción vacía que estamos suponiendo para poder ajustar los perfiles de temperatura y de composición como lo vamos a ver ahora más adelante. Aquí están dados también todos los valores para el modelo 2 de cada uno de los parámetros de la ecuación cinética, así que con estos valores es que vamos a comenzar a trabajar. Entonces vayamos al simulador, ya he cargado los componentes y ahí ya he cargado el modelo Unicuac, entonces vamos a empezar dibujando el diagrama de flujo, colocamos un reactor PFR, vamos a tener una corriente de alimento, una corriente de producto, las vamos a llamar de esa manera alimento, producto, para estar en correspondencia con lo que está en el diagrama de flujo, posterior a ello entonces vamos a retirar la barra de herramientas de la parte inferior presionando f10 y nos queda completamente definido el diagrama de flujo y ahora vamos a ir a corrientes para colocar la información de la corriente de alimento que es el primer dato que debemos ingresar al sistema. Entonces la temperatura de operación 200 celsius, la presión tenemos que son 5 atmósferas de acuerdo a la tabla que les mostré hace un momento, elegimos 5 atmósferas, el flujo es molar, está expresado en kilogramos, perdón, en kilomol por segundo y es 2.341 por 10 a la menos 6, los autores del artículo trabajaron en un intervalo de flujos, este es el máximo flujo que utilizaron y es con este con el que estamos validando o corriendo el caso de estudio y la fracción molar para el sistema corresponde para metanol a 0.3571 y para el agua a 0.6429. Estos valores de la fracción molar son tales que la relación molar entre agua y metanol es de 1.8 estando el agua en exceso. Bien, definida la corriente de alimento vamos a ir al bloque del reactor y aquí vamos a iniciar la especificación del reactor. Empecemos seleccionando el tipo de reactor, es un reactor con temperatura constante del fluido térmico, pues así como se logró representar o está establecido aproximadamente en el artículo, por eso se menciona allí que el valor del coeficiente de transferencia de calor es 0.018 kilojulios sobre metro cuadrado segundo grado kelvin, lo tenemos aquí y la temperatura del fluido de calentamiento 390 celsius, esto con el objetivo de tener un perfil de temperatura por encima de los 200 grados celsius dentro del reactor. Ahora si vamos a la sección de configuración, la longitud del reactor, ambos datos están en centímetros, tenemos una longitud de 12 centímetros y un diámetro de 4 centímetros, aquí en las fases válidas para la corriente de procesos, pues será la fase vapor porque esta reacción se lleva a cabo en fase vapor, entonces allí no hay ningún inconveniente y después de eso debería venir la especificación de las reacciones, sin embargo aún no hemos creado la reacción tipo LHHW que es lo que nos interesa aquí, vamos entonces a bajar aquí en el menú y ubicarnos en la sección de reacciones, estando ubicados aquí en la sección de reacciones vamos a hacer clic en new y teniendo entonces abierta esta ventana seleccionamos el tipo de reacción que vamos a utilizar, aquí podríamos hacerlo de dos maneras, podríamos utilizar directamente el modelo LHHW o el modelo general, vamos a trabajar con el modelo general, pero son equivalentes las dos formas de elegirlo, le damos ok, él nos crea entonces el conjunto R1, ahora vamos a hacerle clic de nuevo en el botón new, para elegir el tipo de reacción dentro del elemento general que queremos representar, aquí por defecto aparece ley de potencias, la vamos a cambiar a LHHW, esta es una reacción reversible, entonces vamos a señalar la opción de reacción reversible y la vamos a llamar model 2, haciendo referencia al modelo 2 del artículo que trabajamos, uno puede colocar aquí cualquier nombre, yo he elegido ese, con respecto entonces a la estequiometría elegimos metanol y agua como reactantes con coeficiente menos 1 y menos 1 para estos dos reactantes y como productos dióxido de carbono e hidrógeno con coeficientes 1 y 3 respectivamente. Aquí ya podemos cerrar esta ventana, ya tenemos incluida la estequiometría de la reacción y ahora vamos a ir a la pestaña cinética que es donde definitivamente es más importante entender cómo funciona el ingreso de este tipo de expresiones. Lo primero que quiero notar es que aquí tenemos entonces en esta sección una definición global de lo que corresponde a la expresión de velocidad para el tipo LHHW y esta expresión entonces contiene tres términos importantes, el factor cinético o término cinético, el factor de la fuerza impulsora y el factor de absorción. Si volvemos un momento a nuestra diapositiva, quiere decir que esta expresión, que es la expresión que está definida para esta reacción y que hemos tomado del artículo, tiene esos mismos tres términos y pueden identificarse de esta manera. Primero está el factor cinético o el término cinético que corresponde al producto del factor de efectividad por el Km, luego está la fuerza impulsora o el término driving force como aparece allí en Aspen Plus y luego en el denominador está el término de absorción que también tenemos allí en Aspen Plus. Entonces esos tres términos son los más importantes. El primero que vamos a ingresar es el término cinético. Para el término cinético pues debemos hacer un ajuste de las unidades del factor preexponencial de manera similar a como se hace cuando se utilizan leyes de potencia o cinéticas de ley de potencia. Entonces aquí tenemos el valor base y vamos a hacer un ajuste multiplicando por la densidad del catalizador, convirtiendo a kilogramos de catalizador a metros cúbicos en la parte volumétrica, a kilomoles y ajustando las unidades de atmósferas a pascales. Y finalmente algo que es muy importante también, este factor cinético en principio deberá estar multiplicado en alguna proporción o por algún valor definido del factor de efectividad. Que lo he dejado aquí sin expresarlo porque vamos a ver que dependiendo de los valores que tome va a tener esto efectivamente un efecto sobre el desempeño de la reacción y por lo tanto los perfiles en el reactor. Y de otra parte entonces cuando ingresemos el término de absorción, Aspen básicamente interpreta el término o los términos de absorción como una combinación de parámetros A, B, C y D en donde se incluye la funcionalidad de la temperatura para estos elementos que hacen parte del término de absorción. Entonces como nosotros tenemos un término o términos de absorción para cada componente que tienen dos parámetros, el primer parámetro que es A para Aspen corresponderá al logaritmo natural del que nosotros tenemos reportado como B sub I sub a 0 y el parámetro B corresponderá a la relación que calculemos desde delta H sobre R para poderlo incluir aquí en el primer término que tiene en cuenta la temperatura. Dicho esto entonces volvamos nuevamente al simulador y empecemos incluyendo los factores empezando por el factor cinético que es esta sección que tenemos aquí. Entonces el factor pre exponencial como ya les mostré pues se hace un cálculo previo para ajustar algunas unidades, yo lo tengo aquí también en una hoja de Excel, es este valor que está calculado aquí, entonces lo voy a copiar, lo llevo aquí al factor pre exponencial y lo ingreso. Ahora voy a colocar el valor de la energía de activación según la tabla que les mostré el valor de la energía de activación para el sistema corresponde a 24.331 calorías por mol. Voy a elegir aquí calorías por mol y lo otro es que las unidades en la conversión de unidades que he hecho lo llevé a kilomoles por metro cúbico mantuve las unidades de hora es decir, no lo convertí a segundo, por eso estoy seleccionando aquí kilomoles, metro cúbico, hora. Luego viene el término de la fuerza impulsora o los primeros datos para el término de fuerza impulsora, driving force, la fase de reacción se lleva a cabo en fase vapor, la base de la concentración según la expresión cinética que tenemos es presión parcial. Además las unidades ya las tenemos aquí en pascales que fue como hicimos la conversión y también tenemos la constante de velocidad que convertimos aquí en unidades volumétricas luego este término también está correcto hasta este punto. Ahora hacemos clic en el botón de fuerza impulsora driving force para ingresar la información de este primer término. Cuando hago clic allí se abre esta otra ventana esta ventana entonces contiene o se ingresa aquí la información de los elementos que van a ser parte del numerador de la expresión cinética. Lo primero que debo hacer es seleccionar la segunda opción en donde voy a poder especificar las constantes de velocidad y las concentraciones de los exponentes para términos de reacción directa e inversa. En nuestra expresión cinética sólo tenemos el término de la reacción directa, no tenemos el de la inversa entonces esto hace que sea un poco más sencilla la especificación. Y si recordamos la expresión cinética pues básicamente es función tan sólo de la concentración o lo que es lo mismo la presión parcial de metanol de tal manera que vamos a colocar término 1 para metanol porque además el exponente es 1 para la presión parcial de metanol, allí no hay nada más y luego el término que acompaña a esa concentración es precisamente Vm entonces Vm contiene el primer término que es el término A y que va a corresponder al logaritmo natural de V sub i0. Ese también lo he calculado y lo tengo definido aquí como V0m entonces en la celda verde ven el valor que aparece en la tabla del artículo y en la celda amarilla está el valor calculado, lo copio y lo llevo aquí al término A y algo similar sucede con el término B lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí al término B de la expresión, este es el que resulta luego de dividir sobre R el valor de delta H aquí en este término quiero hacer claridad en una cosa y es no le voy a mantener el signo negativo que resulta de la conversión vamos a ver más adelante que si lo mantuviera la conversión sería muy baja yo creo o presumo que aquí en el modelo que tiene internamente el cálculo Aspen se estarían anulando los efectos de este delta H con el de la energía de activación que tiene en el factor cinético y que también se ingresa de manera positiva a pesar de que sabemos de que la expresión corresponde a un valor negativo entonces por esa razón lo retiro ya tengo especificada la reacción directa ahora selecciono aquí reacción inversa como no existe término de la reacción inversa quiere decir que todo esto básicamente no se ingresa ningún valor y que para los coeficientes de la fuerza impulsora ahora debo colocar aquí un cero de esa manera al colocar cero en este punto lo que estoy garantizando es que anulo ese término de la fuerza impulsora cierro esta ventana y ya tengo definido lo que corresponde a la fuerza impulsora ahora voy entonces a el término de adsorción en el término de adsorción haciendo clic en el botón de adsorción aparece entonces esta ventana lo primero que me pregunta es el exponente de la expresión de adsorción el denominador al cual está elevado el exponente al cual está elevado el denominador en este caso es 1 y luego me pregunta entonces por los exponentes de cada uno de los términos de concentración que hay en ese denominador si miramos un momento nuestra diapositiva y volvemos a la expresión nos vamos a dar cuenta primero que todo el denominador no tiene ningún exponente por eso le colocamos 1 y vamos a ver que aquí hay 4 términos este es un primer término este es un segundo término tercer término y cuarto término es decir que debemos encontrar la manera de expresar este término para que valga 1 y luego colocar los correspondientes valores para los otros 3 términos de la expresión entonces volvamos a la simulación arranquemos entonces colocando los componentes que hacen parte de la expresión del denominador que son el metanol el agua y el hidrógeno allí no es función del dióxido de carbono por eso no aparece para el término número 1 como vale 1 entonces estos exponentes valdrán 0 en todos los casos entonces lo relleno con 0 el segundo término de la expresión corresponde al término que es función de la concentración de metanol que está expresada como presión parcial y está a la 1 entonces colocamos aquí 1 y para los otros dos componentes el valor de los exponentes será 0 posteriormente vamos al término número 3 el término número 3 es función de la concentración de agua de tal manera que con respecto a metanol el exponente será 0 con respecto al agua valdrá 1 y con respecto al hidrógeno valdrá 0 y el último término corresponde al término que es función del hidrógeno o de la concentración de hidrógeno entonces valdrá 0 para metanol valdrá 0 para agua y valdrá 1 para la concentración de hidrógeno ya tenemos entonces aquí definidos los exponentes de esos términos de concentración ahora vamos a colocar las constantes de absorción que son los B sub 0 B sub i supra 0 perdón es decir serán los B correspondientes a metanol agua e hidrógeno aquí definimos nuevamente esas constantes para cada uno de los términos vamos a crear el primer término el término número 1 si si nosotros miramos entonces aquí nos dice si colocamos el cursor aquí sobre cada una de estas celdas lo que nos indica es la información que debo ingresar como ya les había comentado el logaritmo natural de la constante es lo que vamos a definir aquí como el valor que hará o que le dará sentido entonces a cada uno de los términos que están aquí en el denominador asociados a cada uno cada dos cada tres y cada cuatro entonces empecemos con el primero el primero ya sabemos que vale 1 de tal manera que cuando colocamos cero aquí es decir cuando estamos diciéndole que el logaritmo natural de cero pues el inmediatamente entiende que k1 vale 1 y ya tenemos definido el primer término luego hacemos clic en new le damos ok creamos entonces la información para el segundo término y vamos a empezar a traer desde excel los valores correspondientes a a y b que yo he calculado previamente con la información de la tabla entonces de nuevo para el término número 2 aquí tengo el valor de a lo pego luego coloco el valor de b lo pego aquí si lo voy a mantener negativo fíjense que aquí abajo me va indicando entonces la forma que toma k2 k2 va a ser 0.21 por el exponencial de menos 3978 sobre t voy a ingresar ahora el tercer término el término 3 de nuevo traigo el valor de a para el término 3 y lo copio y luego el valor de b insisto estos valores son calculados como el logaritmo natural de los valores dados tanto de los p supra 0 sub i como de los delta h para cada uno de los términos de absorción ingreso ahora el término número 4 que es el último que me hace falta el que corresponde o el que es función de la concentración de hidrógeno traigo aquí el primer término que es el de a y traigo el segundo término que es el de b y así ya queda definida la expresión completa si ustedes hacen una revisión en particular de los factores iniciales de cada una de las constantes de absorción este 4.5 por 10 a la menos 5 o el 0.21 se van a dar cuenta que corresponden a los b supra 0 sub i definidos en la tabla de datos que es tomada del artículo bien entonces aquí ya está definida el factor de del término de absorción para cada uno de los de los si de los términos de absorción valga la redundancia es correcto vamos a cerrar esta ventana si revisamos aquí nuevamente entonces el término de la fuerza impulsora tenemos los dos primeros términos y para la reacción inversa el segundo término que corresponde entonces al de la reacción inversa fíjense que aquí también cuando ubicamos este este valor lo que le estamos diciendo es perdón que aquí debería ser 1 lo que le estamos diciendo es cuánto va a valer cada término el logaritmo natural de 1 va a ser 0 entonces aquí debíamos ir a colocar 1 va a ser 0 de tal manera que va a anular el término inverso cierro aquí y habiendo cerrado aquí ya tengo definida completamente la reacción entonces ahora si vengo al setup nuevamente me ubico en reacciones y selecciono la reacción R1 que es la reacción que acabamos de crear ya tengo entonces seleccionada esa reacción es decir ya podría correr la simulación pero antes de correr de la simulación vamos a ir aquí a la pestaña de catalizador y vamos a decirle que tenga en cuenta que hay catalizador presente en el reactor y lo vamos a definir a través de dos especificaciones la primera de ellas va a ser la densidad de partícula que está por el ejercicio como 1.115 gramos por centímetro cúbico ese dato también está en el artículo de Tesser y colaboradores y la fracción vacía que la vamos a suponer inicialmente en 0.265 y veremos entonces el efecto que esto puede tener sobre los perfiles de composición bien entonces ya está listo para ejecutarse el cálculo le hacemos click en next nos indica que ya todo está listo hacemos click en ok y aquí entonces empieza la ejecución de la simulación de la corrida de simulación estamos viendo que en el panel de control avanza con los cálculos y rápidamente se obtienen resultados vamos nuevamente entonces aquí al rector y ubiquémonos en la pestaña de perfiles aquí vemos que ya ha desarrollado unos perfiles de temperatura de composición seguramente entonces lo más fácil es verlos a través de gráficas empecemos graficando el perfil de temperatura le vamos a indicar que lo haga en función de la longitud del reactor que nos indique esa longitud en metros y le damos en centímetros perdón le damos ok y nos genera esta gráfica que estamos viendo aquí y de nuevo si vamos a perfiles generamos entonces la gráfica de composición que nos muestre los cuatro componentes para poder comparar con la gráfica que está reportada o con una de las gráficas que aparece en el artículo le damos ok y tenemos aquí entonces el perfil de composición correspondiente a ese reactor si nosotros volvemos un momento a la presentación y lo coloque como para que pudiéramos hacer en la comparación más fácilmente miramos entonces lo que sucede lo que vamos a encontrar es esto tenemos aquí la figura 5 la figura 5 del artículo aquí vemos entonces por ejemplo como avanza la concentración de hidrógeno llegando más o menos hasta un valor de 0.6 aproximadamente tenemos aquí la concentración de agua que llega alrededor de 0 de 0.18 0.15 más o menos algo similar con la concentración de metanol esta que estamos viendo aquí y fíjense que es algo similar a lo que vemos aquí entonces aquí tenemos las curvas para el CO2 para el hidrógeno y como se consumen el agua y el metanol respectivamente el ajuste es bastante bueno con estos parámetros con esta información de la cinética es decir que se logra reproducir de manera muy aproximada lo que encuentran o lo que tienen ellos en el modelo aquí hay que hacer notar algo que es importante y es que ellos también reportan que en realidad y eso es normal o es lo que sucedería el factor de efectividad cambia a lo largo del reactor de tal manera que no puede considerarse como un valor constante aquí lo estamos considerando como un valor constante de tal manera que eso puede tener algún efecto en la predicción a pesar de que como les decía aquí la predicción es muy buena el valor del factor de efectividad que hemos utilizado para este caso base que acabamos de desarrollar corresponde a 0.16 ya lo vamos a ver en el archivo de excel yo aquí lo tengo definido como 0.16 nosotros podríamos ver el efecto que tiene este factor de efectividad ellos en algún momento hablan de que puede llegar a tomar valores como 0.53 yo voy a tomar ese valor cuando tomo ese valor aquí me genera un nuevo valor del factor preexponencial que es el que estoy afectando entonces copio ese valor voy a venir aquí a la expresión cinética y voy a modificar el factor preexponencial que es el que se ve afectado al aumentar ese factor de efectividad aquí coloco el nuevo valor me ubico en el perfil de composición y voy a ejecutar nuevamente la simulación y fíjense que al ejecutar nuevamente la simulación a pesar de que de manera preliminar uno pudiera pensar que da exactamente igual en realidad digamos que los perfiles se desarrollan de una forma diferente obviamente aumenta la velocidad de reacción lo que hace que por ejemplo que este cruce se dé a los 8 centímetros y no a los 10 o 10.5 centímetros como se estaba dando hace un momento y algo similar sucede con estos dos cruces lo que implica entonces que la reacción se desarrolla digamos un poco más rápido y es natural que suceda eso al aumentar el valor del factor de efectividad entonces lo que puede encontrar uno aquí es que al iterar sobre ese valor del factor de efectividad o jugar con varios de los valores que están propuestos en el artículo lo que se encuentra es que el valor que más se acerca o se aproxima más o menos a lo que se encuentra en esos perfiles es un valor de 0.16 como se los había mencionado inicialmente entonces voy a regresar nuevamente a ese valor fíjense que lo hago modificando el valor del factor exponencial solamente corriendo nuevamente la simulación y fíjense como se hace obviamente un poco más lenta la reacción y el perfil de composición se desarrolla de una forma diferente pero más similar a la que habíamos tenido inicialmente verifiquemos lo otro que les había mencionado y era el tema del valor en el parámetro B dentro de la ventana de la fuerza impulsora fíjense que yo les había dicho aquí que le iba a cambiar el signo y que lo iba a dejar positivo a pesar de que en el cálculo inicial tomado el dato del artículo es negativo sin embargo vamos a ver lo que sucede cuando lo dejamos negativo lo voy a dejar negativo cierro es el único cambio que le he hecho a la a la expresión cinética vuelvo y ejecuto la simulación aquí en la parte superior y fíjense que al ejecutar nuevamente la simulación obtengo este perfil de composición es decir un perfil de composición plano que lo que me indica es que no hay avance de reacción es decir que se están anulando las dos energías que están especificadas allí en el numerador y por esa reacción ese término se hace muy pequeño haciendo que la velocidad de reacción sea prácticamente nula y no haya avance de reacción ahí es donde digo yo que seguramente la forma en la que interpreta el simulador puede estar afectando aquí el cálculo o también puede estar asociado un poco a la forma en la que está reportada la expresión cinética en la fuente que tal vez debió diferenciar entre el término superior y el término inferior y no suponer que ese b sub m era igual en el numerador y en el denominador de tal manera que al hacer la diferenciación si se podría ver entonces verdaderamente el efecto ahí vuelve a colocar lo positivo vuelvo a ejecutar el cálculo y fíjense que inmediatamente se restablece el perfil de composición lo otro que debemos ver y ya para ir terminando es lo que corresponde al efecto de la fracción vacía que está determinada para el catalizador y que es un parámetro que aparece reportado por el fabricante en el momento en el que se adquiere el catalizador aquí en la definición del reactor entonces si volvemos nuevamente al setup del reactor en la pestaña de catalizador nosotros hemos partido del supuesto de que esa fracción vacía vale 0.265 vamos a subirla por ejemplo a 0.5 y cambiando esa fracción vacía vamos a ver nuevamente que pasa con el perfil de composición observen ustedes que al cambiar la fracción vacía hay un ligero cambio hay un leve desplazamiento por ejemplo de este cruce entre estas dos concentraciones como les decía estaba en 10.5 aquí se mueve más o menos a 9 centímetros indicando que hay una afectación de alguna manera sobre el avance de la reacción y que está asociada pues un poco a la disponibilidad de volumen de reacción disponible obviamente si la fracción vacía aumenta pues tendrá que tener algún efecto sobre la forma en que se desarrolla el perfil de composición entonces este es un caso también que pues debe verse teniendo en cuenta que no se está trabajando con un rector industrial sino que se está trabajando con un rector piloto y allí los valores de las fracciones de vacío pueden cambiar con respecto a lo que típicamente se puede encontrar a nivel industrial bien entonces regresemos nuevamente ese valor de la fracción vacía al 0.265 que teníamos inicialmente volvemos a ejecutar la simulación y veamos entonces que es con este valor con el que se logran los mejores o la mejor descripción del proceso bien entonces ya para concluir habiendo desarrollado este modelo de simulación vemos entonces como es posible incluir este tipo de cinéticas LHHW en Aspen Plus que son muy útiles para poder entonces determinar o definir o representar mejor se ha dicho representar lo que sucede en este tipo de reacciones sólido fluido en donde el catalizador pues o al interior del catalizador se van a presentar unos fenómenos adicionales a la cinética intrínseca de la reacción básicamente absorción y desorción de las moléculas y que debe estar representada a través de términos adicionales a la expresión cinética y una de las formas de hacerlos es a través de estas cinéticas LHHW y lo otro es que hemos visto como el factor de efectividad y la fracción vacía obviamente tienen un efecto sobre el perfil que se desarrolla de composición en la reacción sobre la velocidad de reacción y eso se ve representado pues en los cambios que evidenciamos espero que hayan disfrutado de este video y muchas gracias recuerden darle like y suscribirse en el canal hasta un próximo video